Quisiera estar mejor No podría estar peor que hoy Ya nadie golpea mi puerta Y esta soledad no tiene piedad No, está matándome, está matándome No quiero ver la luna ni el sol No quiero ver el cielo y el mar Solo quiero dejarme llevar por esa música Y esta soledad no tiene piedad No, está matándome, está matándome Ya no quiero estar de tu lado nunca más No quiero beber el veneno Ya no quiero estar de tu lado nunca más No quiero beber el veneno Ya no quiero estar de tu lado nunca más No quiero beber el veneno No quiero estar de tu lado nunca más No quiero estar de tu lado nunca más No quiero estar de tu lado nunca más